En el argentino, ah, con la vida está llorando, su solera para tanto, solamente que otra vez volví a descender. En el sitio está despierta, me cayó la ciudadela, tuyo te quiere matar, porque te querés ganar. La banda está loca, no parará de estar, no sigas lejano, donde quieras que va, la dimos la vuelta, nos vamos en primera, y vos morirá.